En el marco de la Jornada Económica Productiva Cuba 2021, en su edición virtual del 7 al 28 de octubre, la Directora General de Comercio Exterior del MINSEX, Vivian Herrera, ofreció una conferencia de prensa para actualizar todo lo que tiene que ver con exportaciones y sustitución de importaciones en el país. Nosotros al cierre del día 8, o sea la semana pasada, tenemos firmados 198 contratos de exportación por un monto de 15,3 millones con la forma de gestión no estatal. Este sector hoy cobra fuerza en el país y son importantes para fortalecer nuestra economía. No podemos subestimar la importancia que viene tomando ya la incorporación de las formas de gestión no estatal dentro de la actividad de comercio exterior de nuestro país. Nosotros tenemos, para satisfacer estas contrataciones, 52 consignaciones que se han abierto en este noestre y 214 consignaciones, contratos de consignación en sentido general en el país. Mientras, las provincias siguen captando a esos empresarios no estatales que apuestan por exportar sus producciones. Hay alrededor de 700 formas de gestión no estatal que pudieran incrementar, o sea que pudieran sumarse a esos contratos de exportación por la actividad que hacen, de ellas mayoritariamente para los bienes y otras 26 formas de gestión no estatal para los servicios. Estrategias de desarrollo, un eslabón de la cadena que necesita del tráfico internacional. Y es allí donde, en medio de la pandemia, tres navieras han cerrado contratos con la isla por presiones del bloqueo. La presión despiadada, por supuesto, con el objetivo de cortarnos todas las ramas de alimentación para la economía. Y, pues, se ha reducido, en medio de toda esta crisis pandémica, que genera todo este caos logístico, pues, también el bloqueo, o las medidas extraterritoriales del bloqueo, esas 200 y tantas medidas, pues, muchas de ellas han ido encaminadas a sofocar, o a tratar de sofocar, los medios de comunicación que nosotros tenemos. Mara y Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.